Más de 25.000 seismos sirvieron como antesala de la octava erupción volcánica que sucede en La Palma, que en estos momentos sigue expulsando lava ardiente por las colinas del Parque Natural de Cumbre Vieja. Se trata de un volcán de tipo estromboliano, que se caracteriza por tener un magma poco viscoso, pero una gran concentración de volátiles. La erupción tiene dos fisuras separadas por 200 metros y ocho bocas por las que emerge la lava. ¿Pero qué es realmente un volcán y cómo se forma? Un volcán es el resultado de un largo proceso geológico por el cual aflora material rocoso fundido y gases del interior de la Tierra de una manera más o menos violenta. El magma es la mezcla de rocas fundidas, gases y fluidos que se generan en el interior de la Tierra. Cuando el magma sale a la superficie, se la denomina lava. Los volcanes además expulsan gases como dióxido de azufre, hidrógeno, ácido sulfídrico, que salen a través de fumurolas o fracturas de la Tierra. También se emiten fragmentos llamados piroclastos, que en función de su tamaño se denominan ceniza, cuando miden menos de 2 milímetros, la pili entre 2 y 6,4 y bombas, con más de 6,4 milímetros. Las erupciones volcánicas se diferencian principalmente por su grado de explosividad, efusivas o hawaianas, en las que la lava fluye como un río, y explosivas o estrambolianas, en las que se emiten gases y piroclásticos de manera efusiva. Así, cuanto más gas presente, más explosiva será la erupción al llegar a la superficie.